¡Suscríbete al canal! No abrazar los mimos, robar también Es como estar en el fin, entre todo y así Es perder esa dirección, hablar de envejecer Es pincelado, tomándose en papel Es abrir, escribir y no ver ¿Cuál es el grito si hace un pozo de ti? Que no es tan físico, que absorba el fin Simple de más, oyes respirar Igual que siento, salgo en ti Es algo tarde en ti Es irse la voz, doblandose en papel Es abrir, escribir y no ver Es helar, la nariz, ordenar Cuando llora, cuando llueve Solo cuando llueve Es sol, la nariz Es sol, la nariz, ordenar